¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es sola, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Que ella no es sola, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es sola, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!